Para ver el partido en vivo no olvides seguir estos pasos, primero dar like al video, segundo comentar el video, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y por último dar clip en el enlace del video. El director técnico Miguel Herrera de los Tigres en la Universidad Autónoma de Nuevo León dentro de la Liga MX ya tiene definido su once titular para medirse a los Diablos Rojos del Toluca en un duelo amistoso este sábado a las 19 horas en el estadio BBVA Campus de Houston, Texas. Este jueves el cuadro universitario cerró su preparación para este duelo amistoso previo a realizar el viaje a la ciudad de Houston donde se medirá el sábado por la noche ante los Diablos Rojos de Hernán Cristante. Por su parte los Diablos Rojos del entrenador argentino utilizan el cuadro alternativo por las bajas de elementos como Brian Zamudio de Paraguay y Michelle Estrada de Ecuador que se encuentran en sus selecciones. Entre las ausencias con las que cuenta Miguel Herrera para este partido amistoso, la baja de Javier Aquino y Nicolás López, además de la de los franceses Florian Taubin y André Pierdiñac que siguen sin poder recuperarse de sus lesiones. Con estos ingredientes el partido entre Tigres contra Toluca correspondiente a un partido amistoso durante la fecha FIFA se llevará a cabo este sábado 9 de octubre en punto de las 20 horas tiempo del centro de México en el estadio BBVA de Houston, Texas. Los canales por donde podrás disfrutar de la transmisión será solamente a través de la señal de TuDN. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like. ¡Gracias!